Buenas a todos, volvemos con Sol Calibur Y mirad lo que he encontrado, después de matar a Oran Como decíos, ejecutarle en vez de mostrar piedad Vemos que la balanza se ha inclinado hacia el mal O sea que ahora mismo tenemos más mal que viene en nuestro interior Ojo, y aquí hay un enemigo random que nos quiere matar Vale Muy bien Los calificadores, eso Vale Vale Un calificador de estos nos quiere matar Porque saben que estoy loco Saben que al final voy a ser malo Lo sé yo, lo sabes tú Y todo el mundo Dejadmelo en los comentarios ¿Voy a ser bueno o malo? ¿Por qué bestia? Es que acabo de luchar contra a Oran que es una bestia Oh, me dio Pero yo le mate Toma Uno a cero Venga Pero es que vale el tío, eh Venga Toma ahí Se vuelve a coger No me dejas Levántate Ah, se cae, que sí que se puede caer Vale, pues mira, ha muerto Pues hemos ganado No me dejas No me dejas Pero al final También me dejas Subtitulado Vi tu cuerpo estoy corrompido lo sabemos todos pero igualmente hay que hacer que pillen venga, quédate para abajo ha caído eh, ha caído venga 1-0 para nosotros me apunto el segundo va muévete de aquí, que te cae, que te tira que te tira nylon, que no lo ves que te va a tirar no, te lo tira que susto no, no, no no, no, no no, no no, no le hemos remontado ahí eh, estaba un golpecito ya ahí están los tattoos de los malvados vale, vale, vale vamos bien, vamos bien vamos bien a ver, que pasa ahora mejor a regresar con la espada ajá y metí ambos brazos a la fisura y sentí una intensa explosión de energía fluir a través de mi cuerpo y ahora qué era como un fuego que me calcinaba el alma pero al instante el dolor de mi cabeza desapareció probablemente me sentí bien suspiré con alivio vale perfecto esa noche qué esa noche y me es y e y Tu alma surge en tu cuerpo. Vale, vale, no quiero mercenarios, no quiero, gracias. Vale. Vale, el señor este se queda aquí, volvemos a quedar los tirados. Y tenemos espadita en los dos lados, la joven espadachín nivel 10, nivel 17, vale, ponemos comida por si acaso y empezamos el combate. Vale. 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 no me tires abajo, que te veo, no me tires, que no me tires, vale, vale, chingua, murió deshidratada porque estaba chingua, vale, una menos, a ver, vamos a dejar por aquí, pero antes queremos ver la historia, a ver que nos cuentan. Vale, que volver, es que ahora son más malos. Bueno, pues lo vamos a dejar por aquí, ahí seguir la historia y nos estamos acercando al castillo negro. En fin, espero que os haya gustado, dejad un like y suscribiros si no lo estáis. Nos vemos en el próximo vídeo de Soul Calibur, chao, chao, hasta la próxima.